Star Wars Battlefront Salió a la venta el 19 de noviembre de este año Y no cuenta con una campaña a diferencia de sus predecesores Pero sí cuenta de variados modos de juego Como el World Cup South, Survival y otros Tiene un número de misiones que se pueden completar Individualmente o con tus amigos Este es el tercer juego de la saga Battlefront Y el primero de las mismas en ser desarrollado Salió a la venta en tres versiones diferentes La estándar, que incluye el juego La deluxe, que incluye a su vez artículos exclusivos Y la Ultimate, la cual incluye todo lo antes mencionado Y el pase de temporada incluyendo todo el DLC que salga Este juego trae grandes mejoras y cambios a su predecesor Notablemente por el paso del tiempo Este trae mejores gráficos, más customización Y a su vez también incluye mapas basados en la nueva película de Star Wars Invitación para todos los gamers Pero también